¡Un saludo para Rizal Colleo! ¡Un saludo para Rizal Colleo! Fue una pequeña, me he ido pa' verla En esta tendencia de ganar, Necesito paz, libertad Solo cuendo libertad Y en esto no pide más Y me quedas, hijo de la ruina Ganas No sé la mala ni la buena Nada más me odio, me aprecio a la corona Y el torneo no es el bato, es laanna A cuantos años han pasado De ya que bonos me júnen ¡Me gané con la silicona! No convincente, aquí en torno a trape No sabemos que va a venta en la venta de antes No tenemos lleno, molesto, moledaje Como y cada vez que tú vienes, no me sale No recuerdo si era bien por ahí Siempre se vio en los calles de Madrid Con la espera sonreír, con el día fris Por lo que se fue y no va a olvidar, es difícil En el barrio, con el culo antes que viene Ya había futuro y hicimos los bebés Convertimos depresiones en júrdenes Hijo de la puta, la ruina no se ve en el pie de mi gente Llevo el tricono de gente, siempre poniendo perro Pero, mi nada es bien, pero soy yo cuando quiero Como cuando disuelvo, no entiendes en el ticero La madre que por ti no tiene ganado el cielo La madre que así botella, la gente era el estrella Un alcalá frutis, sigo soñando con ella Aún nos creía en plana, no Un raño después de la misma mierda, ni siquiera sus piernas Por la nombre de mi despido, curramos en esta tierra para siempre mi primo Como hasta toda una canta convencido Y si volvimos, con el principio es muy divertido Yaya, un rayo en la vaca de la canta Yaya, un barrio sin caballeras Con la primera mano de mi calavera Por la rima, el fin de la tira Hijo de la ruina, corona de la espina Por la toxicidad, nada perdida Y mi consella, que bromo con mi vida Y yo que quería una vaca en una barquina Hijo de la tira, carteras y figurales a mi espalda No maquina, ni siquiera, ni siquiera para hasta matarla Y ya está, aunque la duerme da igual Yo vine y va a ganar la paz Cagando en una cuba en un cara de encima Estudiamos a pillar, siempre un fin de final Con una primera, una monica Y ahora monica Yo vine y va a ganar la paz Que no sé si no sé lo que hagas Y yo recuerdo lo que un día fuente Otro mundo puede ciclomerse ¡Vamos! ¡Hay amor para el hijo de la ruina, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!